¿En serio creyeron que nosotras podíamos necesitar de la ayuda de ustedes? Quiero darte un beso. Bueno, aspirantes, es un gusto tenerlos aquí en esta reunión. Y no les voy a quitar mucho tiempo y voy a ser muy puntual. Buenos días, che. Discúlpenme, me hice demasiado tarde, tuve un pequeño problema. Joven, uno de los principios en esta empresa es la puntualidad. Yo los eché y no volverá a pasar. Bueno, está bien. Bueno, para esta entrevista ustedes van a tener que realizar dos pruebas. De las cuales, la primera se trata de el mejor postre. Y la segunda, pues el mejor platillo que lo preparen y me convenza a mí, pues va a ser el postulante al puesto. Así que no les quito más tiempo y pueden seguir. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres para venir a la hora que se te da la gana de interrumpir? Estoy completamente segura de que el chef no se va a tomar la molestia de entrevistar a un pobre gato como tú. ¿Eres tan poca cosa? Solamente mírate esos trapos todos antigénicos igual a tu fea. Con esa irresponsabilidad, a ningún lado vas a llegar. ¡Ay, qué asco! Y lo peor es que no te has bañado, hueles a campesino. ¿Sabes una cosa? Yo creo que no nos debemos rebajar a discutir con este par. Ya que son tan poca cosa para nosotras, mejor vamos a ver lo que el chef nos tiene preparadas. Ellos no son competencia. No, gracias. Tranquilo amigo, bienvenido. Mi suerte es que gane el mejor. Igualmente amigo, que gane el mejor. Bueno señores, para la primera prueba voy a tener que ponerlos en dos equipos. El primer equipo, Nicole con Angie y el segundo equipo, Antonio con Stalin. Pues no les quito más tiempo y que gane el mejor. Adelante. Angie, ¿qué te parece si antes de empezar con el postre, les hacemos un poquito la vida imposible a ese par? Me parece buena idea. Toma, tú sígueme la corriente en todo lo que voy a hacer. Stalin, Antonio, ¿pueden venir un momentito? Sí, dime en qué te puedo ayudar. Chicos, lo que pasa que siento como que la harina está dañada, está toda grumosa. Mírala. Mírala, está de malo gordo. ¿En serio creyeron que nosotras podíamos necesitar de la ayuda de ustedes? Estudiamos en las mejores universidades. Por ende, no necesitamos de un par de perdedores. Ahí se quedan. Compañero, ya casi está listo el platillo para presentarle al chef, pero como que le falta algo. Ah, ya sé. Voy a ver unas chispas de chocolate para decorar el plato, ¿sí? Listo, compañero. Anda nomás. Angie, quedaron horribles las bolitas de chocolate. Yo no pienso presentarle esto al chef. Seguramente nos pondría de patitas en la calle. Se ve delicioso, es. Pero que ni crean que nos vamos a dejar derrotar por ellos. Están equivocados. ¿Se te ocurre algo? Sí. Tú encárgate de lo demás. Antonio. Antonio. Claro, dime. La verdad, quiero pedirte disculpas por lo que pasó hace un momento. Nicole hizo que te haga todo eso. Y quiero decirte algo. Tú me gustas. ¿En serio? Sí. Igualmente tú también me gustas mucho. ¿En serio? Mira, que coincidimos los dos. Yo sé que se va a escuchar algo muy atrevida y quiero darte un beso. Pero cerrando los ojos para que sea algo muy especial. Y no te olvides. Está bien, como tú digas. ¡Qué asco! ¿Te gustó? ¡Qué ingenuo que eres! Bueno, señores. Voy a empezar a degustar estos postres para ver quién pasa la primera prueba. Así que, perdón. Pero qué asco. ¿Cómo se les ocurre presentarme esta cosa a mí? ¿Qué piensan que yo soy su burla? Pero, chef. Pero, chef, nada. Espero que para la segunda prueba me presenten algo más decente. Así que la primera prueba se le hacen acreedor a la señorita. Estoy seguro que ustedes dos tienen algo que ver aquí. Un momentito. Ni se te ocurra echarnos la culpa a nosotras. Aunque, pensándolo bien, sí tuvimos algo que ver. Solo nos encargamos de ponerle el toque final a su postre, nada más. ¿Y sabes qué? Yo no lo veo tan mal. ¿Qué te parece si lo pruebas un poco tú mismo? Eso se merece un par de chefs de pacotilla. Ahora largo de nuestra vista. Vamos, Antonio. Estoy seguro que esta vez no nos van a arruinar el plato. Claro. Tienes mucha razón. Vamos. Con esto, queda más que comprobado que este puesto de trabajo es de nosotras. Es que la verdad no logro comprender cómo el chef se tomó la molestia de entrevistarlos. Por encimita se ve que ni siquiera están bien preparados. En cambio, nosotras, nosotras estudiamos en las mejores universidades de Europa. Así que, por favor, tengan un poquito de dignidad y váyanse. Vamos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Me pueden explicar qué tipo de personalidad quieren demostrarme ustedes para estar aquí en los restaurantes de esa manera? ¿Saben qué? Ese, mejor dicho, no me explica en nada. Porque las ganadoras son aquí las señoritas. Ya veo que a simple vista ese plato no sirve para nada. Así que cojan sus cosas y se me largan de aquí. Pero, chef, por favor, denos una oportunidad para explicarle lo que pasó. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar, pero gracias a Dios tuvimos un plan B. Y ahora mismo le vamos a presentar el platillo verdadero. A ver, a ver, a ver. Me disculpa, chef. Me niego rotundamente. ¿Cómo es posible que a estos dos les dé una oportunidad si a nosotras nos dijo que somos las ganadoras? A ver, por favor, señorita. Aquí el que toma la última decisión soy yo. Pero, Stalin, dime, ¿por qué un plan B es que te sucedió algo, tal vez? Bueno, déjeme explicarle que si nosotros nos vemos de esta manera no es por nuestra culpa. Es culpa de estas dos señoritas. No conformes con arruinarnos el primer platillo se han dedicado a humillarnos, a maltratarnos. Todo con el afán para quedarse con el puesto. Un momento, chef. Pero usted no puede permitir que este par de tipejos nos desacrediten de esa manera. Nosotros venimos de familias íntegras y cultas. Por ende, no voy a permitir de que ellos hablen así de nosotras. Además, estudiamos en las mejores universidades de Europa. A ver, Stalin. ¿Tienes cómo corroborar todo lo que acabas de decir? ¿Alguna prueba o algo? Dime. Yo sé que usted no nos va a creer todo lo que le decimos. Pero todo eso lo tengo grabado. Aquí tiene para que vea con sus propios ojos. No puedo creer esto que un par de señoritas tan prestigiosas como ustedes hayan llegado hasta tal punto solo con el único propósito de quedarse con el puesto. ¿Saben qué? Yo busco profesionales, personas capaces de trabajar aquí, humildes, sobre todo íntegras. Así que, por favor, abandonen mi local. No las quiero volver a ver en mi vida. Y no se preocupen que yo mismo me voy a encargar que no trabajen en ningún otro restaurante más. Retírense, por favor. Vamos. Muchachos, lo siento mucho por todo lo que han pasado, pero el puesto es para ustedes. Bienvenidos a mi restaurante. Muchas gracias, chef. Y gracias por darnos una segunda oportunidad. Pero, por favor, vayan a cambiarse de uniforme. Gracias.